Nosotros, a ustedes les gusta hablar de todo, menos de carnaval. No, el carnaval. No, ¿cómo que no? A mí me gusta. Promocionar la cultura nuestra. A mí me encanta. Con nosotros está Ramón Lachapel, el exdirector de gestión y carnaval del Ministerio de Cultura. Gracias, Ramón, por estar con nosotros en este lunes. Gracias a ustedes por permitirle al Ministerio de Cultura, pues, poder conectar con un público de un programa tan respetado como el de ustedes. Ramón, en el día de ayer hubo que suspender la exposición, el desfile del carnaval. ¿Cuál es la situación que hay? ¿Cuáles son las próximas fechas que pudiéramos estar viendo el desfile? Realmente ese accidente atmosférico nos pone en una situación un poco estresante, porque esperábamos que este fin de semana culminaran los carnavales del Gran Santo Domingo. Que es, digamos, el 45% de lo que pasa en el desfile nacional del carnaval, por aquello de que esto es un territorio que ocupa 1.4.1 o 1.2 de habitante. O sea que mucho, es una población bastante pronunciada. Y bueno, acá deben concluir los carnavales para que los primeros lugares pues vayan al desfile nacional del carnaval, como han estado concluyendo otros carnavales en todo el país. Ramón, Santiago hizo su carnaval, muy vistoso. Incluso en el caso de Santiago hay como una especie de relanzamiento del carnaval. La vega pues de alguna manera había desplazado toda la tensión hacia allá. El día pasado vi que estaban un poco montando en la Romana, incluso Punta Cana está intentando tener una versión de carnaval allí. ¿Cuándo tenemos la versión final? Digamos que recoja toda la expresión de las distintas zonas del país. El domingo 4 de marzo, que está en la constitución del carnaval dominicano, que el primer domingo de marzo es cuando culminan ya pues todos los carnavales. Y entonces el Ministerio de Cultura, en esa gran vitrina que le ofrece el malecón, pues hace una exposición de un extracto de lo que pasa en todo el país. Y ciertamente Santiago es uno de los carnavales que se apuntala como uno de los espacios de conquista, de turista interno y por qué no de turista. Porque tiene tradición. Claro, un carnaval de mucha tradición. Los lechones son. Los lechones, Santiago, Santiago, Santiago. Si el Cibao se ha robado todo lo que tiene que ver con carnaval en República Dominicana, porque tenemos el carnaval de Gano, está el carnaval de Bonao, está nuestro carnaval Cotuizano, el carnaval de Salcedo y Puerto Plata. Este año el rey del carnaval es el abogado Juan Francisco Vázquez Acosta, de mi provincia, de mi pueblo, mi vecino, de toda la vida. El llamado Rey Momo. El llamado Rey Momo, un hombre de mucha tradición, que lamentablemente se ha llevado, digo lamentablemente porque se retira este año, pero creo que es la persona que más premios individuales se ha ganado, porque él hace su propio disfraz. Es correcto. Bueno, Cotuí se lleva, además del año pasado, fue la reina. La reina, sí tenemos. Un carnaval bastante pronunciado. Hemos tenido tres Cotuizanos, dos reinas y un rey. Y un rey. Y tener una potencial, ¿eh? Y un Felipe Abreu, porque Juanpa igual fue premio Felipe Abreu, que es el máximo galardón que otorga el Ministerio de Cultura. Felipe Abreu fue un cartero, un artesano vegano, que le hizo gran aporte, digamos, a lo que es la configuración del rostro de la máscara de la vega. Y en honor a él, pues, se ha creado un premio importante, que es Juanpa, pues fue el premio Felipe Abreu, este año ahora a nuestro rey. Claro, y portada de las publicaciones más importantes que se han hecho del carnaval de la República Dominicana. Lo bueno de esta tradición y lo que nos ha hecho querer todos los años con orgullo la representación del municipio de Cotuí, es que Juanpa hace él mismo su disfraz de cosas naturales. Es artesano lo que recicla. Es una gran tendencia y es bueno que los artistas, los portadores de la tradición del carnaval nuestro, que por demás, bueno, Cotuí es un gran ejemplo de lo que significa el reciclaje, porque lo hacen con los desechos. Bueno, nosotros nos reconocemos como el papelú, que se hace de papel periódico. Los papelúces o el papelú, y tenemos ahora el fundú, que se hace de fundas plásticas, y en un inicio nuestro carnaval eran llamados los platanuses o el platanú, porque se hacía de hoja de plátano. Sí, es un carnaval muy, muy, muy original, y esa debe ser la tendencia, porque recordar siempre que nosotros no somos, digamos, un país que cuenta con los recursos, como Brasil, por ejemplo, y entrar en un carnaval de fantasía con los costos que significa hacer un disfraz. Bueno, un disfraz la vega debe andar por los mil dólares. ¿Un disfraz? ¿Un disfraz? Un solo disfraz. ¿Eso es como 50 mil pesos? Y un poco más, porque la artesanía de la careta es bien... Y del tiempo también, y del tiempo que amerita para poder construir. Cotuí podría tener los oronuses. ¿Por qué? Ah, por lo del oro. Pero el lavaje nunca ha ido a un carnaval cotizano, ¿qué es? Bueno, pues, incorporarlo. Pero, exacto, es lo que está pidiendo Perci, el don Ramón. Plátano, porque el avarico pueda aportar al patrimonio cultural, patrocinando esto. Los piñuses. Los piñuses. Los piñuses. Sevicos. Y los arrozuses. Y los arrozuses. Ha habido algún acercamiento. Por ejemplo, a mí me preocupa que, más bien, no es una preocupación. Es como una invitación a que grandes consorcios que estén establecidos en distintas provincias puedan ser los facilitadores en términos materiales de que se organicen carnavales. En Cotuí está la barrigol, por ejemplo. Pues, yo pienso que parte del acercamiento que esta empresa pudiera hacer con la comunidad, es decir, miren, a nosotros nos interesa que la parte cultural de ustedes se resalte. Nosotros vamos a patrocinar el carnaval de Cotuí, por ejemplo. ¿Ha habido algún acercamiento de cultura hacia empresas bajo esta intención? Fíjate, es una responsabilidad de todo gobierno, digamos, resolver cuestiones colectivas que las personas de manera individual no deben o no pueden, digamos, resolver. En ese sentido, el Ministerio de Cultura, atendiendo, digamos, a esa cuestión, tiene como responsabilidad resolver problemas, digamos, diferencias por precariedad que tienen los carnavales dominicanos. Entonces, nosotros hemos emprendido una política de empoderamiento con las alcaldías y las alcaldías, a su vez, tienen la responsabilidad de apoyarse en empresarios que por demás no dan nada al carnaval. Lo único que hacen es que invierten para su marcaje, para colocar su producto. Entonces, es una responsabilidad local dentro de esa política de empoderamiento que ha implementado el Ministerio de Cultura. Entonces, le corresponde a esas empresas apoyar el desarrollo cultural por las desventajas culturales que se dan en estos casos. Por ejemplo, yo no entiendo, perdón, Percio, yo no entiendo por qué la Romana no se ha instituido como uno de los carnavales más pintorescos de la República Dominicana. ¿Es turística? Empresarialmente, o sea... Lo tiene Punta Cana. Punta Cana sí, Punta Cana sí. Bueno, pero todo eso es nuevo. Es más un carnaval del grupo. Porque yo creo que todo eso tiene que ver con las tradiciones. Y muchas veces, por ejemplo, Punta Cana es algo nuevo. Nuevo. Ahora tú tienes, la mayoría de las personas ahí son inmigrantes. Es decir, yo soy de Montecriti, tú eres de Santiago. No hay una tradición integral como la hay, por ejemplo, en Santiago, en Cotuí, en La Vega, en Bonao, en Montecriti, con el tema de Puerto Plata. Entonces, yo creo que el Este, hasta por razones históricas, tiene aplicaciones. No tiene esas tradiciones, que es lo que intenta construir ahora. Bueno, en el Este tenemos Miche, tiene una manifestación en tiempos de carnaval interesantísima. Pero bueno, en Punta Cana se ha estado experimentando un espacio de participación. Y le voy a decirte que ya el carnaval en Punta Cana genera la ocupación hotelera importante. O sea, en Punta Cana se genera un turismo para el carnaval de Punta Cana. Y se hace un despil. Pero ya eso es algo más planificado estratégicamente. Sí, y que la inversión se hace focalizada a... Aquí son las tradiciones, el tipo del barrio que sale y tiene una expresión de protesta, de queja, de civilizar un tema social. Que es lo que todavía la zona este no tiene, a mi juicio. A propósito de eso, Ramón, ¿qué se hace con las escuelas? Y el tema cultural, el tema de la... Por ejemplo, de estas expresiones culturales en los carnavales. Yo tengo mi nieta, mi primera nieta, tiene un año y pico. Y en estos días le dijeron que tenía que ir disfrazada, que la disfrazaron. Entonces la disfrazaron, la chiqueta de la cosa. ¿Se trabaja en las escuelas con este tema de la...? Hay un decreto que se da en la gestión del presidente Hipólito Mejía, que forma la Comisión Nacional del Carnaval. Y luego, en la gestión siguiente del presidente Leónel Fernández, se retoma este decreto. Y la Comisión Nacional del Carnaval la conforman el Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura, quien la preside, el Ministerio de Turismo, el Ministerio de la Juventud. Entonces, en el caso específico del Ministerio de Educación, hemos estado interactuando para que en las escuelas se preserve el tema del carnaval. Porque el carnaval viene a ser una especie, bueno, ya lo dijo un poeta, es como la primavera del folclor dominicano. Porque el carnaval nuestro no es un carnaval de carnetolenda, no es un carnaval de orgía, es un carnaval patriótico, un carnaval que inclusive coincide con las efemérides patrias y con la cuaresma. Este año, por demás... A pesar de que tenemos que estar peleando con la iglesia siempre. Pero ya la iglesia lo entiende. La iglesia lo entiende. No, no, porque queda todo en cuaresma. Yo lo he presentado, no lo entiende. Y que queda todo en cuaresma. Pero fíjate que el próximo desfile nacional de carnaval estará fuera de la cuaresma, porque será el 6 de marzo. Y este año está dentro de la cuaresma porque es el 14 de febrero. Entonces son asuntos que la iglesia de algún modo lo ha ido tolerando, ¿no? Y se va entendiendo porque ya se ha creado toda una cultura en este sentido. Y sí, las escuelas, especialmente las escuelas del sector privado, trabajan mucho el tema de carnaval en esta fecha. Y las escuelas... Bueno, el Ministerio de Educación tiene una gala de carnaval escolar. Y nosotros, el Ministerio de Cultura, junto con Educación, pues estamos trabajando porque hemos tenido que separar la participación de los niños con los adultos. Entonces, el sábado 3 de marzo, pues vamos a tener la Muestra Nacional de Carnaval Infantil que será en la Plaza España. Ahí frente al Alcázar de Colón. Será, digamos, el escenario de exposición. Entonces sí, hay un trabajo con Educación y Cultura en ese tenor. Si no están en huelga. Si no están en huelga. Finalmente, no, y Dios quiera que el tiempo nos ayude también, que no llueva, porque esto sí es un gran tema que nos atrasa. Bueno, tuvimos que suspender ayer. La verdad es que esa lluvia de ayer nos pone en una agenda bastante apretada en el Ministerio de Cultura por el tema de la selección de la comparsa que va en el desfile. Pero del mismo modo, es asunto de... Ramón, bendita. Sí. Y para adelante. Bueno, Ramón, entonces, finalmente, ya para irnos, ese desfile que debió ser ayer, no puede ser el sábado, para entonces que el domingo se haga el cierre. ¿Qué han ustedes? Bueno, hoy a las 10 de la mañana, pues ya tenemos una reunión con la Federación de Carnavaleros del Gran Santo Domingo. Y ahí, pues, dentro de una línea de inflexión buscaremos la mejor forma de participar. ¿Cuántos grupos participan ahí, aquí, en el Gran Santo Domingo? El Gran Santo Domingo tiene 500 comparsas. 500 y tantas comparsas. ¿Pero todas van? No, por eso es el tema de los carnavales locales, de los gobiernos locales. Porque ayer había carnaval en los cuatro Santo Domingo. Exacto. Entonces, lo que hace es que se hace el concurso. En los cuatro municipios. Sí, sí, en los cuatro municipios. ¿Se hace el concurso, se seleccionan las que van, entonces, para el carnaval, para el desfile final? 72 comparsas deben ser seleccionadas porque son, digamos, los primeros lugares de seis categorías. Eso te suma 72. Eso es 72 por el Gran Santo Domingo. Por el Gran Santo Domingo. Y, bueno, luego las 32 provincias, pues, traen una representación provincial importante. Don Ramón, muchas gracias. Donde yo siempre gano, ¿eh? Sí. Muchas gracias, don Ramón, por estar con nosotros. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por permitirnos. Aquí ya tenemos una robada allí en la lista, o sea, que cualquier cosa no como ella. Y bien estuvimos conversando con Ramón Lechapel, es el director de gestión y carnaval del Ministerio de Cultura. A ustedes no se vayan, que queda mucho más.